Buenas tardes ciclofanáticos de américa y el mundo, gracias a todos nuestros suscriptores que nos ayudan a que este canal siga creciendo, por ver los vídeos y por recomendar nuestro contenido, y quienes no están suscritos háganlo ya mismo, presionando el botón rojo que está abajo a la derecha, para que no se pierda ningún detalle de esta vuelta a España y del acontecer ciclístico mundial. Nueve retiros se han presentado hasta hoy, entre ellos podemos destacar el del education first que ha perdido casi medio equipo, y lo hizo en una sola etapa, con los abandonos de TJ van Garderen, Rigoberto Urán y Hugh Carey. El último lugar de la general lo ocupa el holandés Linaert Hosten, del Jumbo Visma a dos horas y un minuto del líder López. Hoy una etapa con terreno ondulado entre las ciudades catalanas de Bolls e Igualada, 167 kilómetros con el alto de Montserrat, un único premio de montaña de segunda categoría a 27 de meta, y después de tomar el descenso entrar en un plano de 7 kilómetros para rematar la etapa. 21 corredores protagonizan la fuga del día, entre ellos hay hombres como David de la Cruz, Sergio Luis Senao, Chucho Herrada y Luis León Sánchez. Los ciclistas fugados se ponen de acuerdo para dar relevos y empiezan a incrementar su ventaja sobre el lote principal, lo cual en el kilómetro 120 alcanza los 8 minutos de diferencia. Los hombres de la general no se preocupan y sus equipos permiten el avance de la escapada, puesto que no hay ningún corredor que amenace la opción de podio. Inicia el ascenso al puerto de Montserrat, los ciclistas de la escapada empiezan a desordenarse y algunos intentan sacar ventaja. Chucho Rara del Cofidis es el primero en tratar de sacar diferencia, regula un poco su paso y ahora es el norteamericano Peter Estetina del Trek quien lo intenta. Fernando Barceló sale en búsqueda de Estetina y se une a su causa, corona el puerto de Montserrat y al empezar el descenso son alcanzados por Rara. Comienza la lluvia y deben tomar precauciones en el descenso, a los tres de punta se van uniendo más hombres, ahí tira y afloja en la escapada y finalmente todos terminan reagrupándose. Llega el último kilómetro y habrá llegada al sprint. Fica en punta en Ike Sardell Sánchez y no tiene rivales, gana su segunda etapa en grandes vueltas luego de triunfar en el Giro 2016. El pelotón llega a más de nueve minutos del ganador y el hombre que mejor se ubicaba entre los pedalistas de la escapada se pone como nuevo líder. Nicholas Zedet del Cofidis se viste de rojo por primera vez en una grande. Le sigue en la clasificación Dylan Theuns a 2'21. Superman López desciende a la tercera plaza a 3'01. Cuarto Roglic a 3'07. Quinto Valverde a 3'17. El sexto puesto es para Nairo Quintana a 3 minutos 28. El noruego Carl Fredrik Hagen es séptimo a 3'45. Octavo Maika a 4'59. Pogashar es noveno a 5'37 y décimo George Bennett a 6'35. Mañana una de las jornadas claves de esta vuelta se desarrollará en Andorra, en una etapa de 94 kilómetros que parte en Andorra la Bella y desde la misma línea de partida inicia el ascenso al col de ordino de primera categoría. Tras 27 kilómetros de descenso van a encarar el temido col de la gallina, premio de categoría especial a 1910 metros sobre el nivel del mar y seguidamente dos puertos de segunda encadenados, el alto de la cornella y el col de engolasté, antes de afrontar otro duro ascenso hasta coronar la meta en el cortal de encamp a 2100 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de 6 kilómetros y un desnivel promedio del 8,3 por ciento. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 9, danos tu opinión sobre quién será el ganador y hazlo saber en la sección de comentarios. Saludos a todos y pasen un buen día. ¡Gracias!